Encapuchados generaron disturbios que dejaron dos personas capturadas. Además, una persona resultó herida cuando se movilizaba en un bus del sistema MetroPlus que fue atacado con piedras. De acuerdo con la Universidad de Antioquia, los desmanes se dieron fuera y dentro del campus. Hubo daños en lockers, puertas y en una de las tuberías del museo. Se presentan amenazas con elementos intimidantes. En el caso de ayer fueron con elementos cortopunzantes. Encerraron a los vigilantes en la garita para buscar tener acceso a las llaves de diferentes espacios universitarios. Un pasajero de MetroPlus resultó herido. Fueron dos personas capturadas, una persona herida producto de un artefacto que se le lanzó a un bus que lo afectó en su parte frontal. Dos personas conducidas al CTP entre estas, una menor de edad que fue entregado a su padre de familia. Las actividades presenciales en el campus de la Universidad de Antioquia se normalizaron hoy desde las 5 de la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!